¡Grabando! Odíame por la piedad, yo te lo pido Odíame sin medidas ni cremencias Odio, quiero más que indiferencia Odíame por lo que menos que lo olvido Odíame por la piedad, yo te lo pido Odíame sin medidas ni cremencias Odíame sin medidas ni cremencias Odíame por lo que menos que lo olvido Odíame por la piedad, yo te lo pido 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 que tan solo se odia a los queridos. ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? ¿O vale más de un hirme que un orgulloso? Piensa que en el fondo de la brusa te llevaremos la misma vestida. ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? Piensa que en el fondo de la brusa ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? Piensa que en el fondo de la brusa ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? Lo querido Pero este presente Fue una experiencia Que tan solo se odia Lo querido ¿Qué vale más de un hirme que un orgulloso? Gracias.